Hola, hola Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero os encontréis genial, soy Maribel, os doy la bienvenida a Capricornio un día más a este vuestro canal, a Tarot, Alma Gitana Bien amores, como podéis comprobar, estamos compartiendo en el día de hoy lecturas y predicciones con mi maravillosa Salomé y con la lectura de la vela, la interpretación de la llama y de la cera y ni que decir, tiene por supuesto esos mensajes que mi Salomé me va a estar pasando el de todos mis guías para todos vosotros, vosotros de todo aquello que necesitáis saber para Capricornio el Sol, Luna, Ascendente o Venus, por supuesto, claro que sí Capricornio, gracias a todos los que me seguís, me regaláis like y visualizaciones y por compartir mis vídeos gracias también por vuestro cariño, que recuerdo que es recíproco y gracias a los antiguos, gracias, bienvenidos a los nuevos a quienes no estéis suscritos, os invito desde ya a suscribiros de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer a nada también a que actives campanita en cada vídeo que veas para que así recibas todo el contenido que yo subo a diario y no te pierdas nada vamos a comenzar, no sin antes recordarte que son lecturas muy generales por ello debéis de tomar únicamente lo que os resuene, lo que tenga que ver con vosotros y adaptarlo, acoplarlo a vuestra situación lo que no, sencillamente debéis resoltarlo, dejárselo al universo o sencillamente lo dejas de pasar a su vez son lecturas a tiempo divino, no tienen una fecha de caducidad son lecturas atemporales, todo lo que resuene os irá llegando en el momento en que el universo considere que te tiene que llegar ni antes ni después, así que con la bendición de Dios Todopoderoso de todo mi cuadro espiritual y de mi maravillosa Salome vamos a comenzar y con la bendición de vuestros guías espirituales para todos vosotros dice Salome aquí hay un grupo de personas del signo de Capricornio que parece que vienen teniendo molestias en la zona de los riñones ellos sabrán, tienen que ir al médico si esto tiene que ver con los riñones o si tenga que ver con la columna yo también, os lo digo siempre y además me reitero en lo mismo Capricornio, todo lo que aquí se hable el tema que tenga que ver con el organismo es una orientación preventiva de acuerdo nunca a diagnósticos y es lo que ella primero me está enfocando también lo que puedo visualizar aquí en la llama de la vela porque os veo algunos como echándoos la mano así hacia atrás hacia los riñones o como andando, caminando como encogidos ir a vuestro médico de todos modos aquí dicen que algunos de vosotros tomáis poca agua o ninguna no os hidratáis en condiciones mira, dice Salome dice algunos de los Capricornios le dan demasiadas vueltas a su cabecita dice y yo quiero decirles que su cabeza necesita descansar su cabeza necesita un descanso le dan demasiadas vueltas se vuelven locos de pensar algunos de los Capricornios van a tener un enfrentamiento y una fuerte discordia familiar por temas de dinero por temas materiales probablemente supongo Capricornio que será alguna herencia lo que ella está viendo dice Salome les han hecho mucho daño han recibido algunos de los Capricornios muchas traiciones dice ya se creen que todo el mundo va a estar pendiente de ellos que los miran cuando salen cuando entran ya están obsesionados no, 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 hombre no, no todo el mundo está observando a Capricornio además yo tengo que decirles que les viene una buena situación económica tienen todos los caminos abiertos y vienen cambios muy positivos para ellos otros aquí hay que decirlo todo otros tienen echado un daño muy fuerte de brujería ¿vale? para otro grupo de Capricornios yo les digo esta gitana una vez dice que el camino del amor lo tienen abierto y que son momentos muy favorables para el amor para algunos de los Capricornios algunos de ellos tienen mucha intranquilidad les cuesta trabajo coinciliar el sueño los que estén buscando empleo les vienen noticias muy próximamente y los que tengan un negocio propio les veo muy buena estabilidad y mejor estabilidad que les llega dice aquí hay muchas personas de Capricornio que tienen un elevado sentido espiritual y religioso otros y otras puedo visualizar la ayuda de un anciano hay un espíritu de un hombre que hace ya años que se fue para el otro plano este hombre los cuida los protege mucho que lo sepan y también este hombre les va a ayudar a que ese amor del pasado que ellos y ellas quieren que regrese esta persona va a venir lleno o llena de claridad sea hombre o mujer ahora tiene la claridad suficiente para venir junto a Capricornio tuviera la situación que tuviera casado casada rejuntado me da igual viene con Capricornio porque de quien sigue encaprichado o encaprichada enamorado o enamorada es de Capricornio y viene a Capricornio a tus pies aquí yo veo una historia que tiene que ver con la justicia con las leyes para un grupo de Capricornio que Capricornio no está haciendo caso últimamente mira, mira la llama mira la llama la veis no está haciendo caso de esa situación se han despreocupado mucho y yo lo que tengo que decirles que no os despreocupéis que no sigáis descuidándoos de esa situación porque si ahora no es un problema grave si puede serlo si seguís sin preocuparos de esa historia y descuidándoos como sabéis descuidado eso es lo que ya os dice mis amores aquí hay aquí veo otro espíritu que protege mucho a otro grupo de los Capricornios hay otro grupo de Capricornio que tienen un pleito pendiente si algunos lo pueden ganar pero no todos hay otros que van a tener el tema más complicado se van a casar yo veo aquí bodas si hay petición de mano hay petición de boda aquí va a haber boda muchos de ellos por la iglesia otros solo por firma de papeles otros u otras han cortado con esa persona que estaban tuvieran la relación que tuvieran de casados de convivientes de arrejuntados me da igual han cortado o van a cortar porque ya esa historia no los llevaba a parar a ningún buen puerto ya no había amor no hay amor o tú has engañado a esa persona o te has engañado a ti porque cuando no hay amor es lo que pasa mis amores es lo que pasa se engañan entre los cónyuges es que es eso entonces para estar engañándose mejor cada uno su camino mejor cada uno por su lado eso es lo que piensa esta gitana es tontería si no hay amor para qué seguir con una persona a la que no quieres a la que no amas pues no se corta y fuera borrón y cuenta nueva ay capricornio por Dios ella es así que habla tan espontáneamente y como ella como ella es y su carácter cuando ve injusticias por ejemplo ve cosas que no ahí ya te puedes saltar con algún párrafo súper enfadada no soy yo es ella que que bueno pues a través de mí os transmite todo lo que os está transmitiendo ¿vale? os va transmitiendo todo lo que va viendo a ver dice aquí hay muchos de los capricornios que ya no se fían de nada ni de nadie en cuestiones que tienen que ver con los dineros con los dineros los dineros les han robado dinero los han los han engañado no me extraña que ya no confíen en nadie por Dios pero por el amor de Dios es que aquí ha sido en algunos de los casos hasta la misma familia y perdónenme van a tener noticias van a tener noticias referentes a este engaño que yo estoy viendo y ese dinero aunque tarden un poco más y si es propiedad lo mismo va a llegar a sus manos cuidado a gente de capricornio no os fíéis de todo el mundo aquí hay habladurías yo principalmente veo tres personas puede ser un hombre y dos mujeres como pueden ser tres mujeres vale en otros de los casos más pero hablan a vuestras espaldas aquí dicen que por algo que os ha pasado un desengaño muy gordo que te ha llevado a capricornio esto te ha hecho que tu autoestima que tu estado de ánimo bum haya bajado al suelo entonces dicen que por esto tú no dejes de persistir en todo aquello que tú quieras conseguir porque lo vas a estar consiguiendo vienen con un camino lleno de piedras lleno de muy estancados y ese estancamiento les ha agarreado volverse impacientes yo los entiendo porque hay muchas cosas que ellos estas personas de capricornio necesitan que ya les tenían que haber llegado a su vida y vienen con mucho estancamiento con muchos atrasos pero muchos de ellos por todas esas brujerías que hemos visto que les han echado necesitan limpiarse tienen que limpiarse los baños no rompen una brujería te van a refrescar te van a depurar un poquito corazones pero no os van a limpiar la brujería tenéis que ir a un buen profesional a un buen brujo o bruja o como vosotros le llaméis y que os limpien y quiten eso con la verdad estas brujerías este estancamiento todo esto por lo que estáis pasando os lo ha creado esta inseguridad que estáis teniendo por todas estas porquerías que os han echado encima mis amores dice que ve aquí que algunos de vosotros capricornio por las noches os veis sumidos como en mucha tristeza empezáis a recordar situaciones y os dan mucha tristeza dice que lo que tenéis que empezar a hacer es empezar a valorar más las cosas positivas las cosas buenas que tenéis vale es que estoy escuchándola dice que que muchos de vosotros tenéis que empezar también a cuidar a ese niño que lleváis dentro que lo tenéis totalmente despreocupado y abandonado mimar y cuidar a ese niño que lleváis dentro y que debéis empezar a cultivar el candor de la niñez esto es lo que ella me está diciendo vale dice que hay personas de este signo de capricornio que son muy sencillas y que esa sencillez que vosotros tenéis atrae a la gente le gusta a la gente también tengo que deciros algo no os puedo engañar yo también visualizo para algunos de los capricornios pero no para todos que tenéis que ser precavidos precavidas o más precavidos o más precavidas frente a personas que tú tienes por amigos capricornio y son tus peores enemigos y personas con las que tú te codeas a diario a diario son personas compañeros de tu trabajo compañeras o vecinos que tú los tienes por buenos vecinos o personas que tú les estás dando cabida en tu casa y no son tus amigos ni lo han sido nunca te envidian muchísimo la casa que tú tienes la quieren ellos si tienes novio novio marido lo quieren ellos tu pelo lo quieren tener como tú tu estabilidad financiera como tú todo incluso aunque ellos tengan millones y tú no los tengas vale pero esto es así entonces cuidado ser precavidos porque las flechas de los enemigos te están apuntando te lo dicen las sabias palabras de esta gitana hazme caso que no te tengas que acordar de mí porque no hayas hecho caso y tengas que llevarte las manos a la cabeza y decir porque yo no haría caso de las sabias palabras de la gitana ya me despido con los capricornios bendiciones que la paz la luz la armonía la abundancia la buena estrella y la buena fortuna reine sobre vosotros y sobre vuestras vidas así sea números que me está comenzando a dar para vosotros capricornio el 43 el 84 el 50 y el 81 81 ¿ok? eso es capricornio hasta aquí mis amores le damos las gracias a Salome y a todo mi cuadro espiritual también a vuestros guías por supuesto si os ha gustado el vídeo yo os invito a que me regaléis un like un dedito para arriba o un me gusta que viene siendo lo mismo y a que lo compartáis con amigos con familia en el trabajo en redes sociales con todas esas personas que tú sabes que realmente necesitan de esta ayuda de esta gran orientación tan importante ¿qué más? ¿qué más? si veis ese corazoncito que dice gracias que viene debajo de la suscripción de la cajita del vídeo regálamelo no te cuesta nada y a mí me estarás ayudando mucho respecto a apoyos hacia el canal tenéis que cuidar fíjate que lleva a ver ¿hay algún problema que estáis teniendo o alguna irregularidad capricornio o con el esófago o con la boca del estómago como sientes alguno de vosotros es la sensación que yo estoy sintiendo ahora y me está diciendo Salome porque muchos de ellos tienen ese problema y debéis ir al médico o estáis haciendo las digestiones lentas o sentir la necesidad al tragar la comida o cualquier cosa que estéis tragando como si tuvierais a lo mejor una cierta dificultad al tragar como si de repente se te encogiera el exófago o la boca del estómago todo esto es lo que yo estoy sintiendo ¿de acuerdo? tú que quienes sintáis esta situación como cualquier otra que tenga que ver con tu salud acudir a vuestros médicos es importante Capricornio Capricornio si necesitas en algún momento una consulta privada solo para ti pues solamente tienes que llamar a cualquiera de los números que tienes en la pantalla y hablar con mi maravilloso equipo de prestigiosos profesionales ¿ok? el llamar a mi gabinete es entrar de manera inmediata sin demoras de ningún tipo y es llevarte ese paquete de minutos de regalo a ver me explico porque luego puede haber malas interpretaciones tú llamas es obvio que vas a hacer tu consulta vas a seleccionar los minutos que tú consideres que quieres para tu consulta habiendo seleccionado los minutos que tú quieres para tu consulta aparte aparte se te estarán regalando minutos por lo tanto tu consulta se va a hacer más larga más extensa ¿vale? dependiendo de la cantidad que tú elijas así se te estará regalando una cantidad u otra de minutos pero era recordaros que sigue en pie sigue en pie la fantástica y especial promoción ¿vale? os paso unos cuantos nombres de mi fantástico equipo tenemos a Davinia tenemos a Antonella a Zafiro Roberto Zafiro que no lo dije bien Roberto tenemos a Esmeralda a Casandra a Sofía a África Virginia Yolanda y Ciar Gladys en Carni Carmen María Caridad Marisol Sandra Bárbara Rosy Mencía con M de María Sara María Rocío disculpad tengo ya la garganta de tanto grabar imaginaros y además tengo ya está haciendo calorcito aquí en España ya parece que estamos en verano y bueno pues ya tenemos que dar el aire acondicionado claro que sí imaginaros hablando y con el aire acondicionado pues fíjate tú bueno pero es lo que hay bien amores tenemos también a a ver un segundito voy a pasarlos a unos cuantos chicos a Samuel a Saúl Miguel Ángel Jorge Manolo Jonathan Juan Lucas Oscar Daniel Violeta Lía Rosy creo que ya la mencioné Trinidad Aurora Trini Aura Lía Perla Luna Álva la Portuguesa Mámen y de momento lo dejamos muchísimos más pero no puedo dar a todos en el mismo vídeo bien amores qué más qué más bueno eso recordaros que los tenéis las 24 horas del día porque hay turno entero y completo en la noche turno de mañana y turno de tarde por lo tanto por lo tanto están las 24 horas del día de lunes a domingo y todo el año mi gabinete no se cierra te vas a encontrar con el mejor equipo de prestigiosos profesionales de acuerdo personas con un largo bagaje de años a sus espaldas un grupo maravilloso de grandes santeros santeras personas que pertenecen a la maravillosa religión yoruba que trabajan la alta magia blanca que te pueden ayudar muchísimo si llamas si tienes algún problema esotérico o espiritual también tengo un grupo de chamanes excepcionales también trabajan la alta magia bueno todo mi equipo trabajan la alta magia blanca vale si necesitas ayuda espiritual o exotérica te lo van a resolver en esa misma llamada sin pedirte dinero a cambio ok eso es importante a ver que más que más que puedes solicitar hablar para tu consulta con el profesional de tu preferencia y si llamas y no se encuentra no ha comenzado su turno directamente te lo va a decir el coordinador o coordinadora que te coja el teléfono te dirá que hora comienza y te dirá que si tú gustas en que te reserven cita hora para tu consulta y si es así pues en el momento en que tú llames ya a esa hora concertada tu profesional ya estará dispuesto para atenderte ¿de acuerdo? entonces pues son todo ventajas absolutamente todo mis amores y además personas con una gran calidad humana capricornio y que en todo momento te van a hablar con la verdad total y absoluta sin trampas sin mentiras sin dulcificarte el oído ¿de acuerdo? sino con la verdad ese es el buen profesional el que no te adora la píldora claro y bueno ahora vamos con la advertencia de aviso como lo hago en cada vídeo aunque sea pesada disculparme pero no quiero que os estacen capricornio yo no hago trabajos espirituales ni hago consultas por lo tanto yo no me ofrezco ninguna red social ni tengo mi teléfono ni nada de nada no os dejéis estafar ¿vale? ni engañar ni paguéis dinero a nadie que se estén haciendo pasar por mí en ningún momento os voy a mandar un correo electrónico ni ofreciéndoos nada y muchísimo menos pidiéndoos dinero tampoco ningún whatsapp si os llega un whatsapp o un correo diciéndoos que son de tarot alma gitana o que es maribel no soy yo reportar y denunciar por favor no soy yo y no deis dinero por supuesto si veis en alguna red social a estos personajes que me están suplantando la identidad diciendo que son maribel que son tarot alma gitana inclusive con fotos de mi canal y nombre de mi canal están estafando a las personas entonces que no seáis vosotros uno más vale no soy yo de acuerdo no caigáis en la trampa donde lo veáis reportar dicha página y denunciar vale así que nada era lo que quería a título de recordatorio avisaros nuevamente como lo hago en cada vídeo porque no quiero que os estafen pero ni a vosotros ni a nadie está clarísimo vale capricornio pues nada mis amores ser muy felices cuidaros muchísimo os quiero os envío besitos luz y bendiciones chao